bienvenidos amigos del canal bueno brutal saca que le ha dado una tuitera a maría patiño pero primero vamos allá con el comentario de maría patiño dice lo siguiente la demanda anunciada se basará en injurias y calumnias lo dudo y mucho no sé exactamente a qué se está queriendo referir con lo de la demanda anunciada últimamente estamos hablando de muchas demandas posibles demandas estamos hablando de la posible demanda de ortega cano a kiko jiménez a rocio carrasco andoniad y flores el otro día pues bueno dejó entrever también una demanda a un compañero un youtuber pero no sé a qué exactamente se quiere referir pero bueno aquí la gente le responde un poco de todo como ya sabéis y le recuerdan algo que todavía estamos esperando no y de esto que sabemos queremos ver el vídeo por fin 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 y ahí vemos una especie de meme no antonio david flores colocando en los propios carteles con la palabra maltratador no y yo me sumo me sumo me sumo a esto que le pide esta twitter a cuándo vamos a ver este vídeo maría patiño tanto que te gusta hablar en redes en tu programa y demás dudo que lo veamos no pero bueno me gustaría que dejaseis vuestro comentario que os ha parecido este zasca como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo un saludo